Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz martes, día de descuento en Ross Ya saben que si vienen a la tienda y tienen de 55 años hacia arriba, les dan el descuento de 10% Solamente menciónenselo a las cajeras, ok Vean, ya aquí andamos y este es otro día de rebajas, ya ven que muchas veces no termina uno en el primer día Hoy se rebajaron las sábanas y me acabo de dar cuenta que bajó mucha, vean, esta era de 45 dólares Vean ese precio, de 45 a solamente 22, es de tamaño King de la marca Kate Spade Dice que es 100% algodón flano, ok, así que va a ser como un algodón grueso, como los flanos que se pone uno Ok, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos, no sé ni qué, nada más les estoy diciendo cosas Haciendo plática para llegar al siguiente artículo Ok, otra de la marca Queen, de la marca Calvin Klein Y esta es de 40 dólares y la tienen rebajada a solamente medio precio Mis amigas, wow, esas son mega rebajas Otra de la marca de Calvin también, en solamente 20 dólares Precio original era de 40, mis amigas, es un descuentazo, mitad de precio Esta es en tamaño Queen de 17 dólares, precio original era de 25 Otra Kate Spade en 20 dólares, que también está a mitad de precio Otra en tamaño Queen, de la misma marca Kate Spade 100% algodón flano, medio precio, mis amigas, esa de hojitas Y aquí tenemos una Queen en solamente 21 dólares, precio original era de 30 Y esa es esa marca Si la alcanzan a mirar es que está en lo oscurito A ver, aquí está esta otra, tamaño King 21 dólares por ella, precio original era de 30 Y tenemos esta de hojitas en King por 22 dólares Si ven, la mayoría de cosas rebajan casi lo mismo Que son todas esas de la marca Calvin y Kate Spade A ver, creo que estas también rebajan Ah no, estas son todavía de 40 dólares, son así Y aquí está una Cal King en 14, precio original era de 30 Creo que una que otra navideña también rebajó Nautica en 30 original está a 21 solamente Aquí tenemos una de Cal King por 28, precio original era de 40 Vean, aquí está una media navideña a mitad de precio también En tamaño Queen En full no miré que ninguna rebajó, mis amigas Pero hay mucha Queen, como les digo, de Calvin y de Kate Spade Y Nautica, 17 dólares por esta 20 por esa, 20 por esa Ese es hermoso el color Una Queen de 21 dólares, original era de 30 Otra de 20 dólares, era original de 28 Esta es de 21, original era de 30 Y aquí tenemos esta otra que es de 20 dólares y original era de 28 En cortinas hubo alguna otra que rebajó también Y esta era de 28, la tienen por 20, son 4 panels Esta que viene todo el set completo, la Share One con las cortinas Era de 35 y la tienen por 24 Vean, mucha amarilla Esta está de 20 dólares y era 28 precio original Y parece que también son 4 panels Igual esta por solamente 8.50 Precio original de ella era de 17 Está un poquito dañada de ahí, vean, sucia Y aquí está otra de 12 dólares y el precio era de 25 original Pero esta es así Debería de decirles mejor que todo lo amarillo rebajó, verdad Aquí está esta que es de solamente 20 dólares y era de 28 original 4 panels igual Me parece que aquí hay una que no es amarilla y también rebajó Nada más que no me acuerdo cuánto Y es de 13 dólares solamente Y son 4 panels Pero también es Sheer, se transparenta pues 11 por esta Igual creo que son de 4 panels también Están hermosas, esta me gustó Pero no rebajó Esta es de 20 dólares Y aquí tenemos esta que también nos rebajó Que son para hacer el cuarto oscuro De 28 dólares Sienden súper pesadas Vean otra con amarillito que también rebajó A solamente 12 dólares Esta está a mitad del precio En toallitas Mis amigas también hubo rebajas Aquí está el set este Que trae 4 toallas De 25 Está solamente 12 Aquí están las Lacoste Pero estas no están rebajadas Ok Estas todavía siguen siendo del mismo precio Que son como de 12 dólares Y tienen Lacoste así También un poquito diferente En 12 Un set de toallitas del mismo color En solamente 10 dólares Precio original era de 20 Así que está a mitad de precio Todas las toallitas se han rebajado Como este paquetito Vean era de 5 Y lo tienen por 2.50 Ay disculpen Un poquito Como irritada Aquí está esta de 4 dólares Y lo tienen por solamente 3 Y creo que este va a ser uno de niñito En solamente 4 dólares Precio original era de 6 Vean todos los paquetitos Creo que están rebajados A mitad de precio Este tiene un poquito más de toallas Y es de solamente 3.50 Precio original era de 7 Pero son muchas toallas Así que corran a sus tiendas Y ya saben que si el yo les gusta de aquí Pregunten Y mañana lo buscamos Esta es una de niñito Del espacio O de astronauta Era de 8 Y la tienen por 5.50 Parece que algunas de estas También rebajaron mis amigas Nada más que lo malo Es que no se acuerda uno ¿Cuáles? Vamos a mirar esta Es navideña de 24 dólares Trae todo el set completo Vean la cortina de baño Los ganchitos Y las alfombritas estas Aquí está otro set completo En azul Este está en 21 dólares Y vean esta navideña Creo que es la misma cosa ¿Verdad? Que miramos ahorita Está en 24 dólares Parece que es lo mismo Tahari Dos piezas por 14 dólares Esta de perritos está bonita En 24 dólares Y vean esta Si se va a mirar su baño Precioso Con dos piezas 16 dólares por esa Esta está muy bonita También Y ya sabemos que son De 20 y tantos 25 24 Siempre leo los números Mal mis amigas 10 dólares por esta Y aquí tenemos Una de 9 Dolaritos Navideña Vean todo lo de manos O la mayoría de toallitas Esta se me hace que esta va a ser Una de las faciales Si Es facial de solamente 99 centavos Pero ese es un descuentazo Aquí están estas También faciales En 49 centavos Precio original de ellas Eran de 99 Así que están a mitad de precio Esta otra En 1.49 Pero también son las faciales Ok Casi estoy segura Y quiero decir que Algunas de las náuticas En este color Rebajaron Pero déjenme aseguro Ok Si Vean Y creo que me acuerdo Que eran de mitad de precio Eran de 10 Y las tienen por 5 Casi les quiero decir Que el tamaño de toallas Un poquito más larguito De lo regular Ok Ya estamos en los zapatos de hombre Y les quiero enseñar Algunos Que mire que llegaron Vean Nuevos Que son de la marca Nike En 25 dólares Estos creo que son tamaño Tamaño 6 y medio Y aquí tienen otros Con blanco y negro En tamaño 8 Por 40 dólares Ese es un muy buen precio Para zapatos Nike También están las chanclitas Aún mis amigas Llegando 17 dólares Por estas De la marca Puma Y aquí tienen otros Nike De 40 dólares También Vean que bonitos Estos son en tamaño 9 y medio Y otros Pero creo que estos son No son un poquito diferentes Vean Estos tienen así El signito Y este lo tiene así Y estos son En tamaño 9 Por creo que El mismo precio De 40 dólares Les quiero enseñar Les quiero enseñar Pero mejor nos vamos abajo Están más fácil De agarrarse Ya levanté las chanclitas Para que no me vayan A regañar Estos son de la marca Puma En 35 dólares Y son tamaño 10 y medio Y aquí tenemos Los que les quería enseñar Allá arriba Vean Son un poquito diferentes Son Nike Y son Creo que van a ser también De 45 dólares Estos son un poquito Más caritos Pero vean Que diferentes Dicen Nike Air Y aquí enfrente Nike Max Si vean Nike Max Yo sé que a veces Aquí dice Que tipo de zapato es Están bonitos Y aquí tienen Estos Que tienen un poquito De verdecito En ellos De 40 dólares Vean El tinte es un poquito Diferente No sé si alcanzan A verlo verdecito Aquí tienen Otros Que son en gris Por 45 dólares Esto se mira Que es tela transpirable No sé si alcanzan A mirar ahí Así que van a estar Muy pero muy frescos En calcetines de hombre Mis amigas Están llegando Mucho los Michael Kors Porque es un buen regalo Vean Aquí tienen adidas Por 6 dólares Son 3 pares Adidas largo En 10 dólares Que son 6 pares ¿Cómo lo cuelgo? No sé cómo colgar las cosas Nautica En 8 dólares Y estos son Dry Motion Así que van a ser secos Calvin En 10 dólares Y Calvin En blanco Que van a ser Del mismo precio Me imagino Si 10 dólares Siempre les digo Me imagino Ya casi me sé El precio de ellos Mis amigas Pero en estos días Ya ven que de repente Suben los precios Por lo caro que está todo 10 dólares 10 dólares de Ralph Lauren Ben Housen En solamente 7 dólares Aquí tienen los Michael Kors Para la oficina 8 dólares Por 3 pares Ralph Lauren Que son 3 pares Por 9 dólares Y ya si quieren Así como este tipo De calcetín Estos son bien baratos Los Odd Socks Son de solamente 5 dólares Aquí están Los que retienen El calor Que son los que llegan Cada año En 11 dólares Es solamente Un par ¿Ok? O los tienen así De solamente 8 dólares Y creo que acá En la parte de arriba Tienen más Nada más que estoy Muy chaparrita Para agarrar Aquellos de arriba Aquí hay otro CK De solamente 10 dólares Vean mis amigas Hasta cajas Tienen por todo El piso Para Que no quede La mercancía tirada Están trayendo Muchisísima Mercancía Aquí esta Esta de 13 Esta en Solamente 13 También Aquí veo algo Michael Kors Es una gorrita Para hombre En 10 dólares Mis amigas Es una tortura Estar aquí trabajando Mientras está llegando Mercancía ¿Saben por qué? Llegan cosas tan bellas Pero así como llegan Así salen de la tienda Vean aquí está Esta de la marca Calvin 25 dólares Under Armour En 30 Todo esto es de mujer ¿Ok? 17 dólares Por esta champion Esta Under Armour Está preciosa En solamente 30 dólares Y tienen Estas De Under Armour En 25 Son así Y aquí tienen Esta en guinda Que está hermosa Es de la marca Champion En 17 dólares Tiene la manga Larga ¿Ok? Es así Nada más que La otra la tenía Como metida Hacia adentro Esta está Bellísima 30 dólares Por ella Esto ya es pequeño Calvin En 23 Y vean Estas Calvin Están un poquito Diferentes Toda negra Negra Ok 25 dólares Por ella Me encanta El cuellito Como lo tiene así Nada más que Ya les digo Mi teléfono Les echa mentiras Esta es una Nike De 27 dólares Y es así Ya llegaron Los sets De Michael Kors De pijamas Trae una camisa Y el pantalón En solamente 25 dólares Creo que la camisa Es así De manga larga Están bonitas Están llegando Ahorita En este color Como grisecito El pantalón Y la camisa En negro Y ya Si no quieren El set completo Pues entonces Nada más Se llevan El pantalón Por solamente 10 dólares Estos también Los tienen En todos los tamaños Así Y vean Aquí tienen Este set Que son 3 piezas O sea La camisa El pantalón Y el short Pero creo que Estos son de hombre Y a lo que me acuerdo Son de 25 dólares Y ya si no quieren Traer escrito Michael Kors En todas partes Están estos De 15 dólares También pijamas Para hombre Solamente Con su Michael Kors En la pierna Vean No nos llegan Los sets De Yes Ni nada De eso Pero Están estos Aquí De Thermos Leak Estos son De 10 dólares Y parece Que los tienen En todos Los tamaños Y aquí Los tienen En color gris Por el mismo Precio De 10 dólares Son así Y así Se siente La tela Muy suavecita En bolsitas Me gustan Los estilos Que están llegando Aquí está Esta Yes Diferente Esta tiene Cabinita Aquí Es de 35 dólares Pero vean Que bonita Está divina Verdad Esta ya la miramos Vean Aquí hay otra Pero esta es De la marca Coach Y tiene su Correa A ver Donde la puedo Poner para mirarla Bien Ando buscando Uno que esté Volteado así Para poderla Poner ahí Vean Nada más La correa Es amplia Es de 120 dólares Está diferente Tiene una manzanita En la parte de enfrente Dice Big Apple Camp Y es de la marca Coach Crossbody Y aquí hay dos De la marca Yes En 38 dólares Como pueden ver No es mucho Lo que llegó Nuevo Pero mis amigas Les digo No estoy jugando Cuando digo Que lo que va entrando Va saliendo de la tienda Esta es así Muy bella Y aquí tenemos Esta de 33 dólares De la marca Tommy Hilfiger Esta tiene cierre En el centro Y dos compartimentos A los lados Creo que ya lo miramos El otro día En un video